Y bueno, vamos a comenzar este video y lo primero que vamos a necesitar es agua tibia. Simple y sencillo, agua tibia la que nos va a ayudar a mover o a remover las cutículas de nuestras uñas. Esto hace que tus uñas se pongan más suavecitas y así es más fácil de limpiarlas. Voy a tomar esta lima, también existen los removedores de cutícula pero yo la utilizo así y a mí me parece algo más fácil de hacer. Después cuando ya haya removido toda mi cutícula voy a utilizar esta como una lima que es un poco más gruesita. Y voy a quitar todas las impurezas de sobre mi uña y también voy a dejarla como más planita para que cuando vaya a pegar las uñas sea más fácil. No te olvides este detalle de limar tus uñas para que te queden totalmente perfectas. Después me gusta hidratar mis uñas y bueno yo utilizo aceite de coco. Si tú tienes alguna otra cosa que te sirva o te vaya mejor pues puedes utilizarla. Y para el resto de nuestras manos vas a utilizar una cremita hidratante y bueno si es que quieres pues poner al aceite de coco por el resto de tus manos. Pero bueno yo solo lo utilizo en mis uñas. Después con la ayuda de quitar esmalte y un poquito de algodón vamos a limpiar la superficie de nuestras uñas para empezar ya a pegar lo que es la uña postiza. Yo en este caso utilicé estas de Clarions como pueden ver si me gustaban cuando las vi pero ya puestas no me lucían tan bien. Y bueno aquí ya viene un set que es este que tiene su propia pega y este aparatito que ustedes ven aquí es el que te ayuda a distribuir la goma o el pegamento. Y aparte tiene como un soporte que te ayuda a pegar tu uñas, ayuda a que esto prácticamente se sostenga solo en una mesa porque si no se puede hacer totalmente un desastre. Y bueno cuando ya lo apliques encima de tu uña, la uña postiza trata de tener presionado como unos 15 segundos y frótala de lado a lado para que se adhiera perfectamente. Y pues después no tengas estos inconvenientes de que la uña se te despegó y bueno y cosas así. A veces cuando ya tengo todas mis uñas como pegadas y ya voy por las últimas se me hace muy difícil porque es como que no estoy tan acostumbrada a tener las uñas tan largas. Pero bueno ustedes aquí pueden ir viendo que de a poquito vamos a ir pegando nuestras uñas. Ah y pueden ver aquí las uñas tienen un lado correcto y un lado incorrecto. Trata de ver siempre bien esto para que tu uña te quede totalmente perfecta. Y bueno mis amores como vieron es súper fácil estas uñas nos sacan de muchísimos apuros en esos momentos en donde no podemos irnos a hacer nuestras uñitas o a retocarnos por ahí una que otra cosita. Pero bueno aquí yo les dejo este video espero les haya gustado muchísimo no se olviden de suscribirse a mi canal darle like a este video y compartirlo con todas las personas que conozcan. No te olvides que hay un sorteo vigente y también puedes pasar a ver este video para que participes. Nos vemos en la próxima besos bye.